¡Hola! Soy Fer y estás en Recetas que Funcionan. Hoy toca receta de masa madre, pero esta masa madre, sí, ya sé lo que estás pensando, pero la masa madre no es líquida, pues no, puedes hacer masa madre sólida. Vamos a partir de esta bolita pequeñita y en solo tres días vamos a obtener una masa madre bien fermentada para empezar ya a hacer en el tercer día tu pan casero de masa madre sin levadura. ¿Por qué masa madre sólida? Bueno, es más fácil, más rápida, no se tira nada de harina, aquí no hay desperdicio, ahora la harina es prácticamente oro. Y como muchos sabéis, yo he sido panadero durante muchos años y he utilizado un libro que os hablaré de él justo al final del vídeo, en la parte de trucos y recomendaciones de hacer la masa madre que tendréis justo al final y os recomendaré ese libro. Junto con las indicaciones del libro y mi experiencia personal, he preparado este vídeo que es muy importante que lo compartas con tu familia, con tus amigos, en tus redes sociales porque es una información muy valiosa para aquellos que queréis hacer pan en casa y que ahora no hay nada de levadura. Así que no me detengo más, no te pierdas ninguno de los pasos y empezamos con nuestra masa madre sólida. Pero antes de comenzar con la elaboración de la masa madre, te quiero contar qué vamos a necesitar para hacerla. Evidentemente, agua, el ingrediente principal, harina, harina de trigo común, pero si la quieres hacer sin gluten, también puedes hacerlo, con harina de arroz o con humis panificable. ¿Qué quieres utilizar harina integral? Sin ningún problema, de trigo, de espelta, que es otra variedad de trigo, de centeno, vamos, sin problema. Necesitaremos unos recipientes donde vamos a hacer la masa madre, una cuchara medidora o en su defecto, una cuchara de sopa y nuestro truco, un router. A ver, sí, puedes hacer tu masa madre con una harina sin gluten, tanto utilizando un mix sin gluten como con harina de arroz. Con harina de arroz, para mí, es más fácil que con el mix sin gluten, ya que el mix sin gluten es casi todo almidón y es mucho mejor utilizar una harina. ¿Qué tienes problema para conseguir la harina de arroz? La puedes hacer en casa, es muy fácil. Solamente arroz crudo sin cocinar, lo tituras bien, lo tamizas y tienes tu propia harina de arroz. Para hacer tu masa madre sin gluten. Y aquí te dejo un directorio para que vayas exactamente al momento del vídeo que necesites. Y comenzamos con el primer día de elaboración. Vamos a utilizar, como te decía anteriormente, una cuchara. Utilizo una cuchara medidora, que es el equivalente a una cuchara normal de sopa. Esto en gramos es aproximadamente 10 gramos, aunque en realidad la cantidad no es importante. Estoy dando la cantidad, sobre todo por aquellos que no tenéis báscula. Y a continuación, vamos a añadir la mitad que hemos añadido de harina, pero de agua tibia, que es aproximadamente una cucharadita. Vamos a tomar el agua y lo vamos a juntar junto con la harina. Y ahora con la ayuda de una cuchara, vamos a ir haciendo tranquilamente una masa. Pequeñita, pero una masa. Vas a ver que es muy sencillo y que no tiene ningún misterio. Vamos dándole con la cuchara hasta que tengamos toda la harina incorporada. Y vas a ver que ya tenemos una masa pequeñita. Ahora con la ayuda de los dedos, vamos a amasándola tranquilamente. Hasta que tengamos una masa blandita, pero lisa. Si ves que se te pega mucho, un truco muy bueno es ponerte un poquito de agua tibia en los dedos y en las manos. Amasamos y ya la podemos dejar en nuestro recipiente. Pero antes de taparla, vamos a ponerle un poquito de agua tibia, ya que vamos a tratar de acelerar la fermentación. Y es muy fácil que esta bola se nos seque. Así que le ponemos un poquito de agua tibia y a continuación la taparemos con papel film. Y ahora nuestro truco importante, que es el uso del router, ya sea el de internet o el que nos da televisión por cable. Da igual, vamos a utilizarlo porque siempre da mucho calor. Así que pondremos la masa madre justo encima. Yo le pongo un papel para que no le dé demasiado calor de golpe. Lo colocamos encima y listo. Esperamos hasta el día siguiente. Bueno, ya tenemos hecho el primer paso. Que ha sido preparar nuestra bolita o pelotita de masa. Tenemos que esperar 24 horas, o sea, tiene que pasar un día completo. Pero, lo recomendable, un par de veces al día, no viene nada mal, que tomemos nuestra bolita o pelotita y la amasemos un poquito. De esta forma, oxigenaremos la masa y facilitaremos la fermentación. ¿Qué puede ocurrir en esas 24 horas? Es muy posible que a lo mejor la masa se te vuelva demasiado pegajosa o demasiado blanda. Te puedes ayudar con un poquito de harina para que te ayude a amasar. Evidentemente, este proceso con las manos siempre muy bien limpias. Y a ser posible, con las manos calientes, que no estén las manos frías. Y listo, la tapamos y al siguiente día. Ahora estamos en el segundo día y es por la mañana. Y antes de empezar a alimentar nuestra masa madre, quiero que te fijes muy bien en lo que ha pasado. Si te fijas, la amasé dos veces durante el día y durante la noche, o sea, mientras estuve durmiendo, la masa madre empezó a fermentar. Es verdad que también se ha secado un poquito por los lados, pero no te preocupes porque no pasa absolutamente nada. Cuando la volvamos a alimentar, esta parte que se ha secado se va a hidratar sin ningún problema y podemos seguir con nuestra masa madre. Si te fijas, ha crecido un poquito. Esto es una señal fantástica. La he puesto en el recipiente donde vamos a amasar nuestra masa madre. Podrías utilizar el mismo recipiente, pero yo lo hago así para que quede todo bien claro y lo veas y vaya todo más limpio. Con la ayuda de la cuchara, simplemente lo he deshecho. Y le vamos a poner harina, pero va a ser la mitad, es decir, en lugar de una cuchara grande, es una cuchara pequeñita, el equivalente a la de postre. Y a continuación le pondremos la mitad de agua. Y ahora con la ayuda de la cuchara, vamos haciendo exactamente lo mismo que hicimos el primer día. Vamos incorporando toda la harina para tener una masa. Y ahora lo que haremos es amasar con la ayuda de los dedos. Yo le he puesto agua de más, pero no te preocupes, no pasa absolutamente nada. Le pones un poquito de harina por encima y la masa irá tomando la harina que necesite. Vamos con la ayuda de los dedos amasando. Y según lo vamos amasando, se va a ir deshaciendo sin ningún problema las partes que se han quedado más secas. Por eso estoy insistiendo con la ayuda de los dedos. Te recuerdo, amasamos siempre con las manos bien limpias. Y seguiremos haciéndolo hasta que tengamos otra vez una pelotita blandita y lisa. Y ya simplemente la volveremos a dejar otra vez en el mismo recipiente. Y haremos exactamente lo mismo que hicimos el primer día. La pondremos en el recipiente, la taparemos y la dejaremos justo encima del router. Bueno, como has visto, mi masa madre en el primer día ya ha habido fermentación. Si te has dado cuenta, se ha secado un poquito por arriba. No te preocupes porque eso es normal. De hecho, si durante el tiempo de amasado que has dado durante el primer día la notas seca, también puedes añadirle un poquito de agua para facilitar o impedir que se seque la masa. Como ves, la hemos alimentado. Y ahora vamos a estar pendiente de la masa madre. Gracias al truco del router, por eso le llamo yo la masa madre del router, esta masa madre fermenta muy rápido. Porque la estamos manteniendo muy cerca de los 30 grados. Así que, en lugar de esperar hasta el día siguiente para alimentarla, como nos pone en el libro, lo vamos a hacer a las 12 horas. Vas a ver cómo, después de alimentarla por la mañana, a las 10-12 horas aproximadamente, vas a notar que hay otra vez fermentación. Pues volveremos otra vez a alimentar. Y así, ya tenemos prácticamente en marcha nuestra masa madre para tenerla lista en 3 días. Vamos a la segunda parte del segundo día. Es decir, como hemos tenido fermentación en el primer día, la hemos alimentado con la mitad de harina que hicimos el primer día. Y fíjate lo que ha pasado a las 12 horas. Hemos vuelto a tener otra vez fermentación. Y es verdad que se ha vuelto a secar un poquito en la parte exterior. Esto es muy normal, ya que estamos dando bastante calor, una temperatura muy cercana a los 30 grados, y es una pelotita de masa muy pequeña. Como ves, sacamos la pelotita y vamos a amasarla. Primero le ponemos el agua y a continuación la harina. Es exactamente la misma cantidad que el primer día. Es decir, una cuchara grande que es aproximadamente unos 10 gramos y una cucharadita pequeñita de agua. El agua se le ha añadido primero para ayudarme a quitar esas pelotitas que se han quedado más secas. Como ves, con la ayuda de la cuchara vamos amasando completamente hasta que tenemos bien integrada la harina a la masa. Y volvemos a hacer lo mismo. Vamos trabajando la masa con la ayuda de los dedos hasta que tengamos otra vez una masa lisa. Y luego, esas pequeñas partes que se han quedado más secas, no te preocupes porque se van a ir hidratando sin ningún problema. Y cuando ya tengas otra vez la pelotita bien amasada, la ponemos en el recipiente y le colocaremos otro poquito de agua tibia, te recuerdo siempre agua tibia, justo por encima. La tapamos bien y la dejaremos otra vez encima del router. Y ya esperamos al tercer día. Bueno, ya estamos en el tercer día. Y este día tienes que estar muy pendiente, ya que vamos a tratar nuestra masa madre como si fuera un tamago. Sí, vamos a estar muy pendiente de ella. Y vamos a darla de comer cada dos horas. Vas a ver cómo ya ha habido fermentación y ahora vamos a alimentarla cada dos horas. ¿Por qué? Muy sencillo. Si dejamos muchas horas sin alimentar, la masa madre se va a volver agria. Va a tomar mucho olor. Y luego nos puede dar un sabor desagradable en el pan. Por eso, la alimentamos cada dos horas, la ponemos encima del router, que es nuestro truco para que la masa madre vaya súper rápido y vas a ver cómo en esas dos horas va a fermentar. Al principio es muy posible que no doble su volumen, pero seguramente ya en la segunda vez que lo hagas, la segunda vez que la alimentes, ya doblará su volumen y tendremos la masa madre lista para empezar a hacer pan. Vamos con el tercer día, que va a constar de diferentes partes, pero empezamos por la primera parte. Tercer día por la mañana. Quiero que te fijes muy bien en el resultado. Como ha habido una fermentación muy evidente en nuestra masa madre, prácticamente ha triplicado su volumen. Y si miramos en el interior, vamos a ver cómo ya se ha empezado a formar la miga característica del pan. Señal de que está fermentando perfectamente. Y ahora vamos a repetir lo mismo de todos los días. Vamos a alimentar nuestra masa madre, pero en lugar de utilizar una cucharada, vamos a poner dos, o lo que es lo mismo, unos 20 gramos aproximadamente. Y vamos a empezar a incorporar la harina a la masa. He empezado por la harina, porque te quiero advertir de una cosa, según empiece la masa madre a fermentar, cada vez irá volviendo más pegajosa. Así que en este punto yo te recomiendo poner la harina primero. Voy cortando con la ayuda de los dedos, en trozos la masa madre, y ahora le voy poniendo el agua, que será la mitad, es decir, como una cucharada aproximadamente. Y ahora con la ayuda de la cuchara, vamos formando la masa, exactamente lo mismo que hemos hecho el resto de los días. Y para evitar que se me pegue a la mano, me ayudo con un poquito de agua tibia en las manos, así se me pegará muchísimo menos. y vamos amasando hasta que tengamos una bola blandita, y perfectamente amasada, es decir, lisa. La vamos a poner en el recipiente para que fermente, pero le he puesto un poquito de agua tibia justo por abajo, y también por encima. Ya tendremos aproximadamente unos 68 gramos de masa, y ahora la vamos a poner encima del router, pero vamos a esperar solamente 3 horas. Tercer día, te recuerdo que estamos en el tercer día, han pasado solamente 3 horas, como tenemos bastante calor, se ha vuelto a producir una fermentación, vamos, tenemos ya la masa madre en marcha, ya tenemos una fermentación muy evidente, fíjate con la ayuda de la cuchara, como separamos y se ve perfectamente, como ha fermentado, como tenemos ya estructura de miga, en nuestra masa madre. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que en el resto de los días, pero ya tenemos la masa madre prácticamente lista, así que lo que vamos es a entrenarla, es como si la lleváramos al gimnasio, así que en la anterior ocasión, nos ha doblado el volumen en unas 3 horas, con 2 cucharadas de harina, bueno, pues ahora vamos a probar exactamente lo mismo, pero poniéndole 3 cucharadas de harina, y evidentemente le colocaremos como una cucharada y media de agua, tibia, y tenemos que estar muy pendiente, porque tenemos que ver si dobla su volumen en 2 horas, le he puesto la harina, y a continuación el agua tibia, y vamos a repetir exactamente la misma operación de todos los días, como te digo es un proceso muy sencillo, solo necesitamos harina, agua y temperatura, con calor tendremos masa madre, y con un calor controlado, y con el truco del router, la tienes sin ningún problema en 3 días, como ves amasamos la masa madre, nos ayudamos con un poquito de agua, para evitar que se nos pegue, hasta que tengamos una bola un poquito lisa, la ponemos en el recipiente, y le volvemos a colocar, un poquito de agua tibia, justo por encima, a continuación la taparemos, y la pondremos otra vez encima del router, vamos como siempre, pero vamos a estar pendiente de ella, vamos a ver si en 2 horas, doblas su volumen, estamos en el tercer día, y esto es lo que ha pasado 2 horas después, si te fijas, la masa ha fermentado sin ningún problema, la estamos entrenando, cada vez va tomando más fuerza, y le va resultando más fácil fermentar harina, tenemos ya nuestra masa madre, prácticamente lista, y ahora vamos a repetir, como te puedes imaginar, lo mismo de siempre, tomamos toda la masa madre, que te recuerdo, según va fermentando, se va volviendo la masa cada vez, más pegajosa, y ahora como te puedes imaginar, vamos a seguir entrenando nuestra masa madre, así que si antes le pusimos, 3 cucharadas de harina, pues ahora le vamos a poner, 6 cucharadas de harina, que es aproximadamente, unos 60 gramos, y vamos a probar, si doblas su volumen, en 2 horas, si es así, ya tenemos nuestra masa madre lista, y bueno, si ha seguido todos los pasos, vas a ver, cómo funciona sin ningún problema, le ponemos las 6 cucharadas de harina, como te decía, la masa está más pegajosa, por eso, la voy impregnando bien, con la harina, y a continuación, le añades unas 3 cucharadas, aproximadamente, de agua, y volvemos a formar, una bola, nos ayudamos, con la ayuda de la cuchara, hasta que tenemos, toda la harina, incorporada, a nuestra masa madre, pero ahora, nos vamos a desmerar, un poquito más, vamos a dejar, la masa, bien amasada, así que me voy a ayudar, de la mesa de trabajo, me aparto, los cacharros de en medio, y me dejo la harina, porque si fuera necesario, no hay ningún problema, en añadir harina, te recuerdo, que al estar fermentada, se volverá más pegajosa, y ahora simplemente, vamos a amasar, un truco muy bueno, es ayudarte, de una rasqueta de paradero, vamos moviéndolo, con la rasqueta, y vas a ver, como la masa, cada vez, se irá amasando, será volviendo, menos pegajosa, si no tienes rasqueta, podrías utilizar, sin problema, una espátula, luego con la ayuda, de las manos, simplemente vamos, despegando la masa, y lanzándola, sobre la mesa, y vas a ver, como en unos 4 o 5 minutos, tienes la masa, perfectamente lista, seguirá estando pegajosa, pero manejable, y ahora ya, simplemente, la volvemos a poner, en un recipiente, la taparemos, y tendremos que esperar, a que fermente la masa, si fermenta en 2 horas, ya tenemos nuestra masa madre, lista, bueno, en mi caso, ya han pasado 2 horas, y fíjate en el resultado, de la masa madre, vamos, ha doblado su volumen, sin ningún problema, y además está, con mucha fuerza, prácticamente, se quería salir del recipiente, así que ya tengo, la masa madre, perfectamente lista, si en tu caso, no ha doblado su volumen, en 2 horas, no te preocupes, vuelves a repetir, exactamente el mismo proceso, y esperas, a que en 2 horas, vuelva a doblar su volumen, ya verás, como en ese tiempo, la tienes perfectamente lista, y ahora, lo que voy a hacer, simplemente, es tomar, una porción, de la masa madre, para poder, haciendo pan, con la ayuda, de una cuchara, mojada, en agua tibia, para evitar, que se me pegue, saco una porción, de unos 20, 25 gramos, aproximadamente, con esto, ya podemos hacer, pan, sin ningún problema, para no tener que repetir, el proceso de los 3 días, otra vez, sino que ya tenemos, masa madre, para toda la vida, si quieres, yo lo que voy a hacer, es que la voy a guardar, en un tupper, pequeñito, y como no voy a hacer pan, en varios días, la guardaré en la nevera, ahí se puede conservar, una semana, sin ningún problema, y con el resto de masa madre, que puedes hacer, muy fácil, cualquier receta de pan, por ejemplo, la que tienes en el canal, con esta cantidad de masa madre, podrías hacerla, sin ningún problema, así que te invito a ver, mi receta de pan casero, de masa madre, pero no te vayas todavía, no te pierdas la sección de trucos, que viene a continuación, tercer día, si has logrado, la masa madre, como yo, enhorabuena, si no es así, te voy a contar el motivo, si no la has logrado, es porque a tu masa madre, le ha faltado temperatura, yo como recomendación, te he dado el uso, del router, pero a continuación, justo al final del vídeo, te voy a enseñar, otros trucos, para mantener tu masa madre, siempre caliente, yo por ejemplo, vivo en Málaga, que es una zona, que suele hacer bastante calor, pero ahora no estamos en verano, y hace calor, durante el día, pero cuando llega la noche, es cuando baja la temperatura, y ahí es donde tenemos que estar, preocupados, para que nuestra masa madre, no baje de temperatura, ya que si baja de 25 grados, la masa madre, se vuelve inactiva, no se produce ningún tipo de fermentación, por eso es muy importante, mantener siempre la masa madre, entre 25 y 30 grados, lo mejor incluso, entre 28 y 30, ahí aceleraremos muchísimo, la fermentación, también es verdad, que no es bueno, que pase de 30, porque entonces, secaremos la masa madre, o incluso, la podríamos matar, por eso, el truco del router, es fantástico, y los demás trucos, que te voy a dar, al final del vídeo, también te van a ser, de gran ayuda, esta receta, las ideas, y los trucos, están basadas, en mi experiencia personal, de trabajar, en obradores de panadería, ya que en ellos, se utiliza, masa madre, sólida, habitualmente, y además, funciona muy bien, porque los obradores de panadería, siempre hay, muchísimo calor, por las máquinas, los hornos, las amasadoras, etcétera, pero para poder hacer, una cantidad razonable, de masa madre, en casa, me he basado también, en este libro, 100 recetas de pan de pueblo, de Iván Llarza, te voy a dejar, el link directo, para que veas el libro, tanto, en la cajita de información, del vídeo, como, en el primer comentario, un truco muy bueno, para mantener, siempre caliente, tu masa madre, calientas, una taza de agua, veis el vapor, lo ponemos, dentro del horno, en la parte de abajo, y colocamos, la masa madre, justo arriba, y cerramos, de esta forma, vamos a conseguir, dentro del horno, una temperatura, muy cercana, a los 30 grados, porque una taza, muy fácil, si pusieras un recipiente, mucho más grande, como por ejemplo, un cazo, una cacerola, podríamos alcanzar temperaturas, de hasta 50 grados, y no es lo que nos interesa, de esta forma, conseguiremos mantener, el calor aquí dentro, y podemos hacer, que nuestra masa madre, crezca, más rápido, otro truco, no tengo en casa, router, pero si tengo, una terraza, un balcón, o un patio, bueno, pues aprovecho el día, para poner, mi masa madre, allí, pero eso sí, que no le dé el sol, ya que si le da el sol, podríamos quemar, completamente, la masa madre, y luego, cuando llegue la noche, muy sencillo, tomamos unos paños de cocina, de estos de felpa, que sean grueso, ponemos, nuestra masa madre dentro, y la tapamos, bien, y procuramos, dejarla, en el lugar, más cálido, durante la noche, que tengamos en casa, esto es importante, sobre el recipiente, donde vamos a guardar, la masa madre, todo este tiempo, hemos preparado, nuestra pelotita de masa, con agua tibia, pero si, ponemos esta masa madre, en un recipiente, que está frío, va a bajar, la temperatura de la masa, por eso es muy importante, calentar un poquito, el recipiente, si lo tocas con la mano, y está frío, debes de calentarlo, que lo toques, y esté tibio, si está así, será perfecto, para poner nuestra masa madre dentro, y que fermente, mucho mejor, y como evitamos, que nuestro recipiente, donde vamos a poner la masa madre, esté frío, muy sencillo, simplemente, o lo lavamos con agua caliente, o los utilizamos, cuando los saquemos del lavavajillas, o simplemente, calentamos agua, en una cacerola, y pasamos un momentito, el recipiente por ahí, para que, esté calentito, que no esté frío, vamos, muy sencillo, si resulta que eres de los clásicos, que la masa madre sólida, no te convence, no hay ningún problema, en mi cuenta de Instagram, te explico, cómo preparar, la masa madre líquida, así que ya sabes, sígueme, en mi cuenta de Instagram, y si por el contrario, eres de los que ya has empezado a hacer, la masa madre líquida, y quieres convertirla, en masa madre sólida, es muy sencillo, solo tienes que tomar, una cucharadita, de esa masa madre líquida, le añades, un par de cucharadas, o de cucharaditas, mejor dicho, de harina, y empiezas a hacer la bola, que le hace falta un poco de humedad, añades un poquito de agua tibia, hasta que tengas, esta bolita, una vez que la tengas lista, sigues el mismo proceso, la pones en el recipiente, en un lugar cálido, y cuando dobles su volumen, ya la tienes lista, bueno, y ahora la pregunta del millón, Fernando, ¿qué cantidad de masa madre necesito, para seguir haciendo pan? muy sencillo, un trocito como este, como has visto ya anteriormente, cuando tienes la masa madre lista, simplemente tienes que tomar, una pequeña porción, para seguir haciendo pan, y con esta porción tan pequeña, puedes hacer un pan como quieras, más pequeño, o hasta incluso, de dos kilos, ¿quieres saber la técnica exactamente, para hacerlo? no te pierdas, mis próximas recetas, de pan de masa madre, si te ha gustado el vídeo, por favor, regálame un like, y compártelo, con tus amigos, con tu familia, y en tus redes sociales, y si no te has suscrito, todavía, recetas que funcionan, ¿a qué esperas? suscríbete, y te recuerdo, que nos vemos, la próxima semana, con otra nueva, videoreceta, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!